Buenas tardes, este video va destinado para todas aquellas personas que tienen pensado estudiar uno de los planes de estudios que ofrece el Instituto Superior de Formación Docente Salome Ureña, Recinto Urania Montaz. El mismo inició como escuela normal el 10 de abril de 1975, pero luego de lo postulado en el artículo 222 de la Ley General de Educación 66-97, este actualmente actúa como Instituto de Nivel Superior. Este lleva el nombre de Urania Montaz después de una de las estudiadoras haber fallecido como lo fue Urania Montaz, gran profesora que actuó sobre la educación de la física dominicana. Acompáñanos a conocer más sobre este recinto y las actividades que usted realiza día tras día. Es importante que conozcamos todos y cada uno de los departamentos que viven en su oficina. Estos van desde la Secretaría a la Secretaría. Ahora bien, conozcamos sobre estos y veamos dónde quedan localizadas sus oficinas. Aquí podemos encontrar vicerectoría y es la que se encarga o cumple la función de establecer las políticas y las directrices sobre las cuales se desarrollan los proyectos y los programas académicos de la universidad. Además, es importante saber que la vicerectoría es una unidad de carácter académico-administrativo. Es donde se encuentran las máximas autoridades de nuestro recinto, pero sobre todo, la vicerectoría es dependiente de lo que serían las rectorías que se encuentran en el recinto Feliz Evalisto Mejía, ubicado en San Juan. Las autoridades que tienen esta parte de este recinto son El departamento de contabilidad es el que se encarga del ingreso, del dinero a la institución y también administra los ingresos de las becas de los estudiantes. Y por ende, los estudiantes no tienen mucho contacto con esta porque las transacciones se hacen de vía bancaria. Si bien, es importante saber que a la hora que intentes postularte para pertenecer a la gran familia de Isfodosu, tendrás que aprobar diferentes exámenes. Dentro de estos están los exámenes POMA y el examen PAA. Ahora bien, hay un departamento al cual debes venir e ingresar tus documentos. Acompáñanos a conocer. Esta es la unidad de admisiones donde cuando intentes instalar a Isfodosu, tendrás que depositar diferentes papeles, ya sea el certificado de bachillerato, tu copia de cédula, etc. Bien, también es importante saber que si con suerte logras aprobar los diferentes exámenes o pruebas, como te quieras llamarlo, deberás venir aquí a formalizar tu inscripción. Este departamento también se encarga del proceso de inscripción y se encarga de elaboración de certificados y en cuanto a las calificaciones. La encargada de este departamento es... El centro de recursos múltiples de aprendizaje, conocidos por sus siglas como CEREMA, el mismo consta de tres niveles, el cual está distribuido de la siguiente manera. Un salón de acto y una oficina administrativa de la biblioteca. La biblioteca que se divide en dos grandes áreas o espacio, está lo que sería la sala de tareas y un espacio que cuenta con diferentes recursos tecnológicos que tienen acceso a internet. Además de este, CEREMA cuenta con diferentes aulas virtuales. La biblioteca está ubicada en la zona central del campus y está dedicada al insícrito de maestro Cristiano Eugenio María de Agostas, creado en el normalismo pedagógico en la República de la Universidad. El 16 de mayo de 2016 se publica la construcción de edificios, aulas y laboratorios nuevos en el Resulto Granio Montano. Este tiene dos niveles, consta de 16 aulas, tres escaleras interiores, una acera perimetral y cuatro laboratorios. Hagamos un recorrido por este. En esta parte del precinto podemos encontrar aulas de educación continua, salón de profesores, dispensario médico, área de práctica docente y pasantía, salones de clases. Pero actualmente no está en funcionamiento porque está en remodelación. Este es el área de las aulas de vuelo donde podemos encontrar, el área de postgrado y también el laboratorio de informática de AMRE. En este área también encontramos lo que es sesión de agresados, psicopedagogía y también unidad de orientación y servicios que estudian títulos. Esta es la Residencia Estudiantil Masculina. Aquí es donde se esperan los diferentes jóvenes de diferentes provincias y les hagan el mal económico, la comida. Al final de cada mes tienen que retornar a su casa. Luego vuelven y les hagan. Aquí se encuentra la oficina para la Residencia Estudiantil Masculina. Este es el comedor y a la misma vez el Salón Multiduso. Aquí es donde realizamos nuestras actividades gastronómicas. Donde realizamos también las diferentes actividades del residencia. En el bloque A, nueve habitaciones y una habitación para el encargado. En el bloque B encontramos lo que es nueve habitaciones y una área de lavado. En el bloque C y en el bloque B encontramos un momento de habitación con los dos. Este es el Parque Ecología. Aquí estamos en la Escuela Alensa Urania Montaz, en la cual lleva el mismo nombre Urania Montaz, que fue una gran precursora de la República Dominicana en cuanto a la educación. En este momento les gusta mostrar un poco de su actividad en el ahora recreo. Aquí estamos en la cancha que es usada por los estudiantes del recinto y también usada por los estudiantes de la Escuela Nexa Urania Montaz. Esto fue todo por el recorrido del recinto Urania Montaz. Esperemos que les haya servido de mucho. Para los que quieren ingresar, muchas gracias.